Bueno muchachos, voy a jugar la última ronda Voy a aprovechar que Dante se fue Se le buggeó todo, no sé qué mierda pasó Se le crayó todo el juego Elige a Freddy's Freddy, no tiene ventaja Contra este piso, para ganar el aire Eso, no se me hagan No, no se me hagan No se me hagan No se me hagan No se me hangan No se me hagan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Quiero ser jugado, quiero ser jugado ¡Ay Dios mío! Una basa nomás porfaaba hasta que ganes Voy a ver si me distraigo en que igual Si me ganó ni 5 5 Ha quedado Como para acá Super FM, me parece mediana Super FM, me parece mediana Super FM, me parece mediana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 No sé, si voy a ganar por un... ¡Freddy! ¡Ya fue! Vamos a ir con Freddy Uy, me puso Milena, hijo de puta Vamos con Milena ¿Llamó? Lo rendimos Milena es de boquita, papá Buenísimo, buenísimo Bueno, esta sí, la de la mayor Bueno, esta sí, la de la mayor Buenísimo, bueno gente, espero que les haya gustado Si va a ser re largo, si no Corto acá, pero sigo jugando